Desde el día en que te me fuiste A mi lado no has pensado tu volver Tengo mi alma hecha a pedazos por tu ausencia Mis angustias y yo tenerte entre mis besos Mi destino es quererte para siempre Amorcito de mi alma yo te espero Y yo quiero que tu vuelvas enseguida Ven mujer a salvarme en este instante Que te espero con toditas mis caricias Ya no sigas matando mi alma Con el fuerte dolor de tu ausencia Tu bien sabes que tanto te quiero No me dejes morir de impaciencia Amorcito de mi alma yo te espero Y yo quiero que tu vuelvas enseguida Ven mujer a salvarme en este instante Que te espero con toditas mis caricias Ya no sigas matando mi alma Con el fuerte dolor de tu ausencia Tu bien sabes que tanto te quiero No me dejes morir de impaciencia En este instante